Y a la noche jugó el Juventud con Tamberos Unidos y tuvo un espectacular 81 a 54. Nosotros tenemos las imágenes que ya ponemos en pantalla porque el verde venció. Hay un refrán que dice técnico que debuta gana y así fue como en el inicio Javier Goyanes al mando del equipo verde. Fue un total éxito en el Vicente Politano. Fue el partido en la noche, hablamos del día sábado, en la noche del sábado. Bueno, esta es un muy buen arranque para el Juventud Unida de por lo menos lo que tiene que ver con la temporada 2014. Estamos hablando de la asociación de básquet de Esteban Echeverría. El conjunto de Juventud pretende ser uno de los animadores del torneo. Y tuvo un gran dominio en el encuentro. Desplegó un gran nivel de juego. Y esta victoria ante Tamberos Unidos, 81 a 54, fue importantísimo. El debut estaba generado con muchas expectativas. Y bueno, también obviamente tiene que ver con el comienzo de Javier Goyanes como director técnico de este primer equipo verde. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!